Y bueno, antes de empezar con este video, agradecería mucho que te suscribieras al canal y una vez que estés suscrito, actives la campanita para que así cada vez que suba un video te llegue la notificación y aprendas algo nuevo en el GFX Papu. ¡Suscríbete al canal! Voy a explicarles que vamos a usar unos pequeños efectos, creo que nada más va a ser uno del Core Pack entonces te recomiendo que te lo descargues, muchos decían que no podían extraerlo eso era porque quedó en .rar, no en .zip y S-File Explorer solamente puede extraer en formato zip entonces te vas a tener que descargar una aplicación que se llama .rar y desde ahí descomprimir el pack después de eso, si no tienes espacio o así, desde el mismo S-File Explorer, cámbialo por .... en vez de .rar le pones .zip y puedes saber si te llegara a funcionar así, que creo que sí funciona y pues te va a dejar extraer ya los efectos, ¿vale? sin ningún tipo de error o así en fin chicos, también quiero decirles y ya por último que el homúnculo se ha creado un nuevo canal desde cero entonces el link estará en la descripción para que te vayas y te suscribas o estará también en la outro para que vayas y te suscribas, ¿vale? entonces pues nada chicos, vamos a empezar creando un documento en blanco con las medidas de 1280 x 720 o 1920 x 1080, ¿vale? estas medidas me gustan más porque son como de más calidad entonces te recomiendo que utilices estas medidas y le das OK, ¿vale? yo no le daré OK porque ya tengo aquí como verán el fondo y la render porque vamos a necesitar recortar la zona que queremos que resalte un poco más entonces pues bueno, yo ya tengo lo que vendría siendo la arma como que recortada entonces es muy sencillo, simplemente te dejaré un video aquí en la tarjetita de cómo recortar o hacer recortes profesionales desde Photoshop Touch y pues bueno, yo como les dije, ya la tengo aquí ya simplemente sería cuestión de ahorita darle unas modificaciones, etcétera, 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 ¿no? primero vamos a empezar modificando el fondo le vamos a dar un color blanco y negro aquí en las líneas y le van a dar en blanco y negro, ¿vale? porque luego dicen, ay, hablas muy rápido y no se nota, blablabla bueno, ya, ya de todos modos YouTube ya creó, ya agregó la opción de ver los videos más lentos por si no me entienden o así entonces pues nada, vamos a ir al signo de más le vamos a dar capa vacía y le vamos a dar un modo de fusión de sobreexponer digo de sobreexponer, lineal, de superponer y le vamos a ir al pretzel y le vamos a dar un relleno y trazo un tipo de relleno, obviamente y el color que, pues, más te guste, ¿no? en mi caso yo ahorita lo voy a hacer de color rojo y le voy a dar en la palomita vamos a ir ahora a poner a editar más bien la render o bueno, vamos a darle una capa vacía arriba del fondo este que le dimos superponer y vamos a darle ahora sí sobreexponer lineal vamos a ir al pretzel, le vamos a ir a degradado y como verán, yo casi no tengo degradados estoy ahorita pobre entonces vamos a ir a este degradado de por acá y vamos a ir a modificarlo con este botón de, como pinturas para acuarela y tabla de pinturas de acuarela creo que sí es y bueno, vamos a ir aquí al último y le vamos a dar el color negro, ¿vale? aunque tiene la opacidad de acero así déjenlo y bueno, recuerden que estamos en la opción HSB y le vamos a ir ahora sí al punto blanco y le vamos a dar el color que más nos guste con el opacidad a 100 y así vale, con el color que ustedes quieran ahora voy a darle lo voy a poner ahora sí como que circular más o menos ahí así y lo vamos a poner abajo de la render más o menos como dándole unos pequeños iluminaciones y vamos a ir también acá listo ahora, arriba de la render vamos a crear una capa vacía al igual que le vamos a dar sobreexponer lineal, ¿vale? vamos a ir al pretzel y le vamos a dar un relleno y trazo también color rojo y vamos a regresar a la capa de la render al igual que vamos a ir al cuadrito con un lápiz a seleccionar pixeles, ¿vale? una vez hecho eso vamos a regresar al relleno blanco digo al relleno blanco estoy tan acostumbrado al color blanco que LOL al relleno rojo vamos a ir al color al cuadrito con un lápiz y le vamos a dar en borrar vamos a ir a FX básico desenfoque gaussiano y bueno aquí vamos a hacer un pequeño zoom y le vamos a dar una luminosidad más o menos como que tosca, ¿no? ahí como que al 100% papu le vamos a dar al cuadrito otra vez con un lápiz y le vamos a dar en extraer una vez hecho eso vamos a darle duplicar capa y vamos a ir aquí a las líneas niveles y vamos a elegir esta bolita de hasta acá y la vamos a deslizar hasta la derecha, ¿vale? le vamos a cambiar el modo de fusión a superponer y listo y bueno esto serviría como para la luminosidad ahorita de todos modos vamos a hacer unas pequeñas modificaciones así es que bueno se me olvidó decir vamos a eliminar ahorita por el momento esta capa y vamos a modificar esta luminosidad que ¿cómo se llama? pues hicimos en la render ¿vale? vamos a elegir la goma o la borrador o como le quieran decir vamos a ir a pincel y le vamos a dar estas configuraciones ¿vale? tamaño a 100 dureza 0 flujo a 15 opacidad a 100 una vez hecho eso simplemente vamos a pasar aquí por aquí por aquí por aquí donde ahí está yo creo que ahí ya quedaría bastante bien ¿vale? no, no es simplemente ahí así ahora sí vamos a duplicar la capa vamos a ir a las líneas vamos a ir a niveles y vamos a darle esta bolita hasta la derecha vamos a cambiar el modo de fusión a superponer ahora sí y creo que vamos a darle otro duplicar capa sí, mira ahí ya quedaría mejor ya quedó mejor bueno, a mí me gusta cómo se ve entonces vamos a pasar ahora a los textos ¿vale? pero antes de esto creo que también quedaría bien duplicar la render la ponemos abajo y le vamos a ir al pretzel relleno y trazo le vamos a dar un color blanco y le vamos a dar un trazo ¿vale? vamos a darle un trazo un pequeño pequeño así como de 8 y vamos a ir a darle un modo de fusión de superponer listo ahí yo creo quedaría bien ¿vale? también podríamos llegar a borrar algunas partes como por ejemplo aquí que no me gusta cómo se ve pero de ahí en fuera yo creo que ya se ve bastante bien ¿vale? creo que ya me convence listo ahí está ahora sí vamos a pasar con los textos porque también ya tenemos bastantes capas entonces recuerden que Photoshop Touch tiene un límite de capas entonces vamos a empezar con los textos los textos ya los tengo hechos vas a usar la fuente que tú quieras desde el mismo fotoeditor yo puse un degradado es bastante sencillo entonces simplemente pon el de arriba pues un poco blanco y el degradado de abajo lo pones un poquito gris entonces pues ya yo ya tengo aquí miniaturas nada más simplemente lo voy a volver a transformar para darle una inclinación entonces voy a ir aquí a darle aquí en esta flechita y le voy a dar aquí 10 listo ahí está ya quedaría perfectamente vamos a darle otra capa de fotografías y voy a poner esta de por acá por lo cual voy a borrar lo que dice miniaturas madre mía Willy no no que estás haciendo baboso entonces ahora si voy a darle por aquí bueno vamos a hacerlo de nuevo y vamos a darle en el cuadrito y le vamos a borrar vale ahora voy a seleccionar shooter y bueno madre mía Willy que está un poco complicado simplemente voy a quitar ahora un poquito de aquí y le vamos a dar capa a partir de la selección regresamos a la capa y de abajo y le damos en borrar esto hará que ya cada fuente o sea cada palabra más bien esté en una capa diferente entonces yo te recomiendo cuando tú vayas a hacer el texto pongas primero una palabra la guardes después pongas la otra palabra la guardes pongas otra palabra la guardes después de esto aquí en photoshop la acomodas por ejemplo yo ahorita voy a acomodar lo que vendría siendo la palabra shooter porque este está en diagonal entonces voy a tratar de enderezarla y bueno yo creo que estaría bien ahí así listo lo voy a poner por aquí estilo yo creo que así si lo vamos a dejar así chiquito se ve bien creo y miniaturas yo creo que también lo voy a modificar un poquito vale lo voy a extender un poquito más hacia acá y creo que ahí está bien ahora vamos a ir a estilo y lo vamos a subir un poquito más ahí está vamos a darle en extra ese empuje de pixel y lo vamos a empujar hacia arriba listo ahí está listo ahí está ya quedaría bien vale entonces este estilo yo creo que si lo voy a cambiar de color a color rojo simplemente vamos a darle la luminosidad a cero y le vamos a poner el color que ustedes quieran recuerdan que yo estoy en la opción de hsb entonces ahí este pues ahí lo modifican entonces ya está modificado mi texto este y bueno ahora sí procederíamos a combinar los tres textos ya que están acomodados vale vamos a crear una capa vacía y la vamos a colocar atrás vale ahora con la ayuda del mostrar puntero pero antes de esto vamos a desactivarlo vamos a acomodar vamos a centrar bien el texto entonces vamos a centrarlo le voy a dar en ajustar y vamos a ponerlo en el centro ahí está ya está en el centro ahora sí vamos a ir a la capa vacía de abajo y vamos a darle mostrar puntero vamos a elegir la primera palabra o sea vamos a seleccionar simplemente miniaturas y vamos a darle más o menos ahí así no ahí está perfectamente ahora vamos a quitar el puntero de nuevo y vamos a ir al cuadrito con un lápiz de nuevo y le vamos a dar en transformar vamos a ir a subir a la flechita de acá y le vamos a dar el 10 para que esté inclinado igual que el texto vale entonces vamos a bajarlo y vamos a tratar de que quede centrado vale entonces este voy a darle más o menos creo que nada más lo voy a empujar tantito hacia la derecha y para que quede bien creo que ahí ya está bien ahora sí le vamos a dar un relleno y trazo un relleno color negro tipo de relleno un color negro y bueno ahí está ya quedaría perfectamente ahora vamos a darle ahora vamos a darle otra vez en mostrar puntero y vamos a seleccionar igual desde por acá creo que estaría bien entonces este antes que nada vamos a darle en el cuadrito y vamos a darle en deseleccionar ahora sí vamos a darle aquí igual aquí pero ahora en solo en estilo entonces vamos a darle ahí así vamos a quitar el puntero y le vamos a dar en transformar transformar ahí está vamos a subir la flechita y vamos a darle aquí el inclinado de 10 madre mía Willy le di nada más 1 10 ahora sí vamos a bajarlo y vamos a tratar de que concuerde con este pues bueno que quede simétrico no ahí está yo creo que lo voy a dejar ahí así ahí queda bastante bien vale vamos a darle en la palomita y vamos a darle también el relleno y trazo ahora por último sería este shooter entonces vamos a vamos a elegir lo que vendría siendo el mostrar puntero de nuevo vamos a hacerlo desde acá y vamos a ponerlo más o menos yo creo que ahí está más que bien vamos a darle también en transformar vamos a darle en el inclinado por 10 y ahora simplemente pero se me olvidó quitar el puntero otra vez vamos a darle en transformar y vamos a darle ahora sí el inclinado por 10 listo ahí está ahora sí simplemente vamos a extras empuje de píxel y lo vamos a tratar de centrar o que quede simétrico ahí está yo creo que quedaría bastante bien este vamos a darle en extras vamos a quitar el empuje de píxel vamos a darle otra vez en extras bloquear por porción de aspecto o como se pronuncia que lo creo que lo pronuncio un poco mal entonces vamos a darle aquí vamos a deslizarlo un poquito hacia la derecha o izquierda más bien que baboso estoy y bueno vamos a tratar de que quede simétrico más o menos yo creo que ahí quedaría bien sí creo que sí quedaría bien ahí está vamos a darle ahora sí el relleno y trazo y listo ya quedaría aquí lo que vendría siendo pues como que este trazo como porque si le das un trazo simplemente al texto el trazo te lo deja con las esquinas redondas y eso no me gusta a mí entonces una vez hecho que ya hayas hecho esto combinamos el texto con lo que acabamos de hacer del fondo negro vamos a volver a duplicar la capa la vamos a bajar le vamos a dar un relleno y trazo un tipo de trazo un relleno pues color blanco y le vamos a dar pues una anchura más o menos como de creo que 10% estaría más que bien listo ahí está y le vamos a dar un modo de fusión de superponer listo ahí está madre mía Willy que me está gustando cómo está quedando esta cosa pero antes que nada se me olvidó decirles que acomodaran primero el texto entonces vamos a ponerlo yo creo que más o menos ahí así quedaría bien pero vamos a centrarlo y vamos a dejarlo un poquito más grande más o menos ahí así un poquito más ahí está y también le podríamos dar un deformar ojo aquí te quiero advertir que que si le das dos veces en deformar este se te va a cerrar el photoshop touch entonces trata de nada más darle en deformar una vez y bueno de todos modos aquí por si te llegas a equivocar o lo pones mal está la flechita esta para que te regrese entonces yo simplemente le voy a dar como que un expandido ahí lo voy a como que medio expandir así o no creo que no se ve bien entonces simplemente voy a darle lo voy a dejar un poco gordo tampoco se ve bien y bueno voy a hacerlo más o menos así creo que ahí si se ve bien simplemente vamos a tirar tantito de por acá si creo que me agrada como se ve entonces vamos a dejarlo así y vamos a colocarlo un poquito más ahí así ahora si vamos a duplicar la capa la bajamos y le vamos a dar un modo de fusión de superponer vamos a darle en el pretzel relleno y trazo le vamos a dar el trazo ya saben del tamaño que ustedes quieran madre mía Willy ahora si 10% no solamente 10% por favor ahí está 10% ahí está listo vamos a crear una capa vacía y la vamos a poner arriba del texto al igual que le vamos a dar un modo de fusión de superponer vamos a ir al pretzel degradado y le vamos a dar ahora luminosidades aquí en el texto por ejemplo ahí así vamos a darle como que otra aquí por shooter y pues yo creo que ahí así ya quedaría bien entonces vamos a poner el efecto que ya sería el último vamos a ir a core pack acá está core pack y vamos a poner una explosión que me gustó mucho que hizo reizu entonces espérenme espérenme vamos a buscarlo vamos a miren esta aquí es esta es esta de por acá vamos vamos a ponerle aquí en la flechita y vamos a ponerle las medidas de 1920 para que automáticamente se ahí está se aplique en todo esto entonces vamos a colocarla le vamos a dar un modo de fusión de sobre exponer lineal le vamos a ir a FX matiz vamos a bajarle la luminosidad a cero y le van a poner el color que más conviene con la miniatura por ejemplo yo hice el fondo rojo pues quiero la explosión roja obviamente le vamos a dar en la palomita vamos a ir a las líneas y vamos a ir a saturación a la saturación yo creo que la vamos a dejar como que creo que ahí quedaría bastante bien 100% vamos a volver a transformar esta cosa y vamos a hacerla un poquito más grande de tal manera que quede más o menos ahí así creo que ahí quedaría bastante bien y bueno ya por último por último sería ir a biblioteca bueno vamos a poner otro efecto que estaría en el energy versión 2 creo que si está aquí si miren está aquí vamos ahí está vamos a darle otra vez en la flechita lo vamos a tratar de que se aplique vamos a darle 1920x1080 listo ahí está lo bajamos le damos aquí en la palomita le vamos a dar un modo de fusión de superponer y por último simplemente le daríamos en el pretzel y le daríamos en transición la transición sería muy fácil de hacer simplemente colocaríamos esta de por acá y le vamos a dar aquí en modificar con esta como tabla de pinturas de acuarela y le vamos a dar en las tres líneas y le vamos a dar a invertir tintas planas listo ahí está ahora vamos a acercar esto un poquito hacia acá listo y vamos a tratar de que quede circularmente ahí está y vamos a borrar pequeñas partes no vamos a darle ahí así no degradados no transición ahí está vamos a borrar también por acá y simplemente sería no dejar todas las líneas madre mía Willy siempre me equivoco siempre le pongo en transición digo en degradado que baboso ya ni se iba a hablar y simplemente sería cuestión como les digo de dejar algunas partes no dejes todo ahí que se vea todo ahí porque luego si queda un poquito mal entonces bueno yo lo estoy acomodando de tal manera un poquito más o menos ahí así y bueno aquí también sería cuestión lo que estoy haciendo ahí está pues bueno yo creo que ahí quedaría bastante bien y bueno a esta explosión vamos a bajarle tantito la opacidad que no se vea tanto simplemente vamos a dejarla y así yo creo que se ve bastante bien entonces ahora vamos a ir a hecho guardar vamos a esperar a que se guarde obviamente el proyecto y ojo no lo van a guardar espérense un segundo entonces esperen 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 y vamos a darle ahora sí vamos a darle aquí en esta línea compartir ojo vamos a darle en compartir este tip lo tomo de TH Shoney entonces vamos a darle en compartir vamos a seleccionar la miniatura vamos a seleccionar G P E G y le vamos a dar ok una vez hecho esto se nos va a abrir una opción en cual queremos compartir entonces vamos a esperar a que me abra como verán aquí tengo varias cosas entonces yo voy a elegir polar vamos a compartirlo con polar automáticamente se nos va a abrir con la imagen ya puesta y pues bueno yo te recomiendo que tengas mis packs de filtros eso hará que te facilite un poco más entonces pues bueno vamos a ir aquí a filtros y como verán aquí ya tengo mis filtros yo puestos entonces no sé cuál poner cuál se vea mejor creo que se ve mejor con Energy 5 que estos estos cinco filtros que tengo son de los más actuales que subí entonces pues bueno simplemente vamos a bajarle tantito la opacidad como ahí está yo creo que ahí así le damos aquí en la palomita y ahora simplemente vamos a darle aquí en este botón de la esquina superior derecha y le vamos a dar en mejor y le vamos a dar guardar ahí está y ya se estaría guardando la imagen entonces pues nada chicos hasta aquí llegaría el video de hoy espero que te haya gustado espero que dejes tu buen like la verdad es que me gustó bastante como quedó la miniatura si a ti te gustó espero que dejes tu grandioso like espero llegar a la meta de 500 likes antes de un día o bueno antes de mañana y bueno pues si en todo caso llegamos creo que me voy a cagar en colores entonces pues nada suscríbete al canal del homúnculo suscríbete a este canal y pues nada chicos hasta aquí llegó el video de hoy espero te haya gustado espero que dejes tu buen like suscríbete si es que no lo estás yo soy Andro Yana y chicos me despido hasta la próxima y adiós chavos